Esto es crónica al momento. El programa de resultados electorales preliminares confirma los datos del conteo rápido de la elección de diputados federales. De acuerdo con este instrumento de medición, el PRI se perfila como la primera minoría en la Cámara Baja y junto con sus aliados del Verde y el Panal tendría 260 diputados. El PAN sería el segundo lugar con 111 y el PRD tercero con 56. El PREP también avanza y confirma tendencias en la elección de gobernadores. Y en las delegaciones del DF lo más novedoso fue el desfonde del PRD y el posicionamiento de Morena con cinco demarcaciones. Se trata de Cuauhtémoc, Cazcapotzalco, Tlahuac, Tlalpan y Xochimil. El juez sexto de distrito en materia administrativa del DF determinó suspender provisionalmente la decisión de la SEP de aplazar de manera indefinida la evaluación a maestros. Así lo determinó al resolver un amparo interpuesto por Mexicanos I. Determinó que el calendario de evaluaciones establecido por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación debe respetarse y que los concursos de plazas y las evaluaciones docentes deben llevarse a cabo en los tiempos previstos. El secretario de Educación, Emilio Chuaifet Chemor, dijo que las evaluaciones se llevarán a cabo el 20, 21 y 22 de junio. En conferencia de prensa explicó que la decisión de suspender dicho procedimiento fue básicamente debido a que en algunos estados no se contaba con la conectividad en las computadoras para que los docentes llevaran a cabo la evaluación. La tormenta tropical blanca tocó tierra la mañana de este lunes en Puerto Cortés en la isla Margarita, Baja California Sur. Horas antes, el Consejo Estatal de Protección Civil acordó suspender clases para hoy en todos los niveles en los cinco municipios de ese estado debido a la presencia del fenómeno meteorológico. El Consejo recomendó a la población mantenerse atenta a las recomendaciones de protección civil y que no actúe con pánico. Síganos en www.cronica.com.mx